La voz de un hombre Son mis sentidos que te gritan, que te crecen Es mi tormenta la que aflore con tu voz Es llamarada el quererte y no tenerte Sabe esperarte para ti mi corazón Es llamarada Es huir desde las sombras Y sabemos que en mi nombre Y la busco el que no está Es llamarada Es sentir sobre mi boca Con el fuego de tu boca Y la busco el que no está Es llamarada Es oír lo que me nombra Y es correr tras la sombra Imposible de alcanzar Estoy pagada con castigo al recordarte Mi sangre grita que me quieras otra vez Demor de vida que se escapa con el tiempo Y no tenerte de nuevo como ayer Es llamarada Para recordarte con la sangre Saber que nunca más Ya te veré Saber que me hagas ir Estoy pagada con el tiempo No tenerte de nuevo como ayer Y no tenerte de nuevo como ayer Y no tenerte de nuevo como ayer Un llamarada es sentir sobre mi boca todo el fuego de tu boca, de boca y de boca. Un llamarada es oír desde la sombra y es correr cada sombra y es imposible que hay que pensar.